¿Yo puedo comentarte algo? Sí, claro. Mira, primero darte las gracias porque siempre nos estás dando consejos de cómo querernos, cómo cuidarnos, tips de salud emocional, de salud física, de belleza, de todo. Es un lujo poder escucharte y estarte siguiendo y recibir tanto de tu tiempo, tanta atención tuya, como puedas en Instagram, en Twitter, lo que sea. Y, bueno, muchas gracias, de verdad, tus palabras. Perdón que te interrumpí, pero es que lo que dijiste es muy bonito. Muchísimas gracias. Me funciona mucho escucharlo. Y, bueno, pues justo hace un poquito más de un año, estaba usando otro shampoo, nada más por el alcohol. Me cambié este al de Argan y súper rico el pelo, ya así bien hidratadito, acero seco. Y luego dejé de usarlo como dos meses porque estuve fuera de México y se me acabó lo que me llevé. Bueno, se me puso una plasta así horrible ya. O sea, ya, afortunadamente ya lo recuperé. Pero sí, fue muy notorio el cambio para bien y luego el cambio para mal y lo otro es el cambio para bien. Pero, bueno, o sea, y solamente ahí. ¿Qué ha pasado? Siempre sucede en algún momento de la vida de una mujer donde no llevaste tu shampoo, se te olvidó, no lo pudiste cargar o se te acabó y ni modo, ¿no? Tienes que usar lo que encuentres porque tampoco puede andar una ahí con la cabeza segura y sí se siente la diferencia. Sí se siente. Yo también la he sentido, la verdad. Sí, 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 fue muy curioso. ¡Vamos a dar un shampoo! Y que, como se imagina, y que por favor sigas ahí, que no nos dejes, que haces, este, muy, este, esta cuarentena ha sido mucho más manejable. Le puedes preguntar a toda la gente que te sigue mucho más manejable porque estás ahí platicando e interactuando y, pues, y haciéndonos chistes y comparando tus fotos y todo. Y sobre todo los consejos, te juro, que nos das de... Gracias. De verdad me sirve mucho escuchar eso porque luego a veces ya uno no sabe, ¿no? Como que esta vida cibernética uno ya no sabe si ya te hartaste, si ya mejor no platicas tantos y tal. Y, bueno, escuchar eso es un gran aliciente para mí para, pues, seguir haciendo cosas bonitas. Entonces, muchas gracias. Seguro que llega y a todos lados, ¿eh? Estás de segura que sí. Muchas gracias, Ivonne. Yo creo que a ninguna hartas cuando hablas porque la verdad es como un placer poder escucharte. Morse, muchas gracias. La verdad es que sí, hoy lo pensaba y tener un squad tan importante como todas ustedes porque, digo, yo sé que hay grupos, ¿no? También como, pero en realidad todas somos una y para mí ustedes todas, todas, todas son un equipo. Y es bien bonito que seamos parte de ese equipo. De verdad, yo, así como ustedes piensan en mí, yo pienso de la misma manera hacia ustedes. Y agradezco mucho que siempre me llenen de amor, todavía, sobre todo en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, pues, es importante siempre compartir el cariño y el amor y la buena vibra. Y creo que eso es lo que hacen ustedes. Entonces, forman parte de algo bien importante. No solo en mi vida, sino en el mundo, por su buena vibra. Y eso siempre te lo vamos a agradecer, Barbie. Gracias, Fer. Oye, Barbie, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta que hacerte. Hola, Baren. Muy bien, ¿y tú? Hola. Oye, bueno, es que yo tengo la duda porque, bueno, tú eres una figura pública, eres actriz y, pues, siempre lidias con la presión de las redes sociales, de que tienes que mostrar como un lado perfecto de tu vida. Y a mí me interesaría saber cómo es que tú lidias con esto en tu día a día, si te ha llegado a afectar o cómo es que has ido sobrellevando esto a lo largo de tu carrera. Sí, la verdad es que es algo súper interesante lo que estás preguntando y es súper importante porque es algo que sí creo que todos tenemos que aprender, pero como figuras públicas igual y un poquito más. Y es como un proceso que hay que vivir. O sea, sí es un proceso porque no te puedo decir que es algo fácil sentirse juzgado todo el tiempo, pero en realidad llega un momento en que te das cuenta que la única persona que se está juzgando eres tú, que nadie realmente te puede juzgar. Y también recordar que todos tienen una opinión y es válida. Eso también es esencial para mantener el equilibrio porque la vida siempre va a ser así. Siempre va a ser así. La gente siempre va a opinar, siempre va a decir lo que piensan y todos creemos que tenemos la razón, ¿no? Entonces, yo he aprendido ya con el tiempo y también con sus consejos que qué es lo importante, que lo importante, ahora también lo único importante no es nada más como leer los comentarios bonitos, ¿no? Porque eso también sería como nada más estar alimentando el ego y hay que mantener como los pies en la tierra y estar claros de cuál es la realidad. Pero sí, definitivamente, si vamos a escoger en redes qué ver y qué escuchar y qué nos haga sentir, yo prefiero escoger lo bonito que lo feo, ¿no? Entonces, sí, sí, en algún momento fue difícil para mí, pero luego entendí y luego vi a mis compañeras y compañeros, figuras públicas y dije, pues eso es lo que viven todos ellos y yo tengo que aprender a aliviar exactamente como lo hacen ellos. Y no sé, me siento más fuerte, la verdad que sí, me siento más fuerte con todo lo que he aprendido a lo largo de estos años de mi carrera y me gusta lo que he aprendido de estas malas experiencias, ¿no? Creo que me siento una persona muy pura de mí misma, donde no intento tampoco como enseñar esta vida perfecta, donde también si estoy fachosa me gusta mostrarlo porque es una cosa real. Sí, o sea, creo que también me gusta todo eso, como mostrar un poco de todo, ¿no? Y si algún día estoy enojada, también decirlo porque tampoco quiero que la gente piense que soy como esta persona perfecta porque no lo soy. Y entonces, todo eso he aprendido. Podría hablar aquí y horas de eso. Tú habla, Barbie, tú habla. No, no, no. O sea, ligado a lo que tú dices, sí es importante eso porque aparte es lo que decía Brenda, por ejemplo, que te ven luego como algo irreal. Y eso que dices, si un día me veo fachosa, si un día estoy desmaquillada, o sea, es como das también esa imagen más real de ti, ¿ya sabes? Y siento que eso es importante porque al final la gente que te ve, o sea, la gente que ve a las figuras públicas y así, el que no te muestren siempre como esa, como dicen, esa vida perfecta es como te sientes aún más afín a la persona a la que sigues porque es como, eso me pasó a mí la semana pasada, lo que le está pasando, o yo me siento triste hoy y Bárbara también está triste hoy, por ejemplo. O estaba mal ayer, pero X, ¿no? Es eso lo bonito, que no siempre sea como siempre verte perfecta o siempre verte como que todo es perfecto en la vida, sino que también hay problemas, también pasan cosas que te pueden pasar a ti, a mí, a quien sea. O sea, es como que eso en una figura pública es como también bonito, o sea, es una bonita imagen. Claro, es como lo que yo decía de que yo veía a mis compañeros y yo decía, a ver, ¿cómo le han hecho ellos cuando han pasado por un mal momento? Yo los he visto y yo recuerdo cómo veía, ¿no? Estas cosas que les pasaban a ellos y yo los veía a ellos intactos. Y es así como también yo aprendí a llevar mi vida, ¿no? Como no pasa nada, o sea, no hay realmente un problema que nos vaya, o sea, no pasa nada. A final de cuentas no pasa nada. Somos parte de este tipo de problemas. Y sí ver cómo otras personas lidian con estos problemas a nosotros nos hace, o sea, es un ejemplo para nosotros para también hacer lo mismo. Y creo que eso es importante, ¿no? Nada más ver cómo siempre están felices. Eso creo que más allá de hacernos bien, como que de repente nos saca de onda y nos medio pone tristes, ¿no? De que chale, pues él tiene una vida perfecta, ella tiene una vida perfecta y yo no. Creo que también como esta empatía de, órale, sí, también la pasa mal, igual que yo, nos ayuda mucho a como a entender esto, ¿no? Es normal, no pasa nada. Sí, exacto. Y al final del día es un crecimiento entre todos. O sea, porque sí estás como, ok, me pasó esto y no sé qué hacer, pero puedes ver en redes que a alguien más le pasó y dices, ok, nos pasó a los dos, ¿qué pasó aquí? Y empiezas a analizar las cosas y, pues, crecen entre los dos. Y aunque no haya una comunicación directa, o sea, puedes entenderlo perfecto. No es necesaria una discusión, una conversación de que en ese momento y de eso, porque pues solito lo vas entendiendo. Y aunque cueste tiempo, o sea, pero a todos nos pasa algo bueno, a todos nos pasa algo malo, pero lo importante es quedarnos con las cosas bonitas de todo y crecer a partir de eso y compartirlo con los demás. Entonces, en eso andamos todos. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto que todas entiendan esto muy bien. Les espero. Hola, Barbie. Hola. Hola. No sé, disculpa que no te haya hablado, lo que pasa es que estoy un poco nerviosa. Es la primera vez, creo, que hablo contigo, al menos por aquí. Sí. Yo soy de Perú. Mira, este año ya pensé estar en México, pero lamentablemente con todo lo que ha pasado es como que no se puede dar. Pero yo quería más que nada agradecerte, tú no lo sabes, pero yo te conocí en el peor día de mi vida. A ti, Amaca. Bueno, es muy... para mí es muy especial porque fue el peor día de mi vida que no sé cómo pasó, las vi a ustedes. Y luego me acompañaron durante todo el proceso, todo el proceso porque, bueno, descubrieron algo en mí. Entonces estuvieron durante mi tratamiento, durante mi operación, en el hospital, en mi internamiento. Y no sé, ustedes no sé si se dan cuenta, pero me salgaron. Es como que yo no sé cómo explicarlo, pero yo no hubiera sido lo mismo si no las hubiera conocido a ustedes, no te hubiera conocido a ti, porque era como que una inspiración cada día para seguir. Porque yo decía, ¿por qué a mi edad me pasa esto? ¿Por qué me pasan estas cosas? Porque yo pensé que ya se acababa mi vida. Pero gracias a ustedes, de verdad que me pongo un poco emocional porque recuerdo esos momentos. Y ahora, un año después, es como que yo estoy acá y solamente decirte que te admiro mucho, que me encanta la persona que eres y eres muy humilde. Porque llegué para quedarme contigo, te admiro mucho. De verdad que algún día, de verdad, si pasa todo esto, que tiene que pasar, espero conocerte y nos veamos y poder darte un abrazo y agradecerte lo tanto que hiciste por mí, aunque no lo supiste. Pero ahora ya lo sabes. Y de verdad que... Sí, bueno, sé que sí nos vamos a conocer un día. Vamos a ver, esto va a pasar. Espero que ya más temprano que tarde. Y me da mucho gusto escuchar eso porque de verdad hay cosas que para Maca y para mí son como desconocidas, ¿no? Como que a veces no nos podemos imaginar realmente a dónde llegó nuestra historia, que pues realmente es nuestra, es de ella y mía y sucedió porque la hicimos juntas. Y que tú me cuentes esta historia para mí es muy impresionante, ¿no? Como a veces no sabemos hasta dónde pueden llegar nuestras acciones. Y qué bonito escuchar que esto te sirvió a ti como motor y que a final de cuentas es un buen recuerdo para ti y que ha salido adelante. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por tus palabras tan bonitas. Gracias a ti. Y ya nos conoceremos pronto. Verás que sí. Sí, ya quiero conocer México también. Y también invitarte a que vengas a Perú de repente algún día. Muy bueno. Sí, encantaría. Yo tengo unas ganas de conocer el mundo. Yo creo que todos, ¿no? Así de... Todo lo que no hicimos lo que hay que hacer ahora. Pero bueno, ya llegará. De hecho, Perú es como... Hay un fandom muy fuerte. Sí, acá en Perú es un club. Entonces, nos reunimos... Bueno, antes nos reuníamos cada dos meses. Y antes de que pase la pandemia. Nos reuníamos... Hay un distrito por aquí que siempre era nuestro punto de encuentro. Era muy bonito porque todas se sentaban a contar sus historias de cómo llegaron a ser fans de ustedes, de Barbie, de Maca. Algunas chicas ya las conocían incluso porque han viajado a México. Y sí, es muy bonito. Es muy bonito porque se ha creado una comunidad bien bonita. No solamente acá, sino que en varios países. Esto es bastante enorme. El impacto que ustedes han tenido es... Es como que... Creo que las chicas... Pero yo creo que lo importante... Sí, yo creo que eso ha sucedido porque ustedes tienen este trato con sus fans que otros artistas no tienen. Entonces, uno se siente bastante especial estando en este fandom porque ya se forma incluso una familia. Y apoyarlas a ustedes no se convierte en una obligación, sino en un placer. Es como que nosotros podemos amanecernos, podemos quedarnos toda la madrugada haciendo tendencias porque sabemos que eso puede ayudarnos... Ayudarles a ustedes en cierta parte, aunque sea poquito, pero ayudarlas como sea, pero hacerlo. Entonces, para nosotros, de repente, todo el amor que queremos a ustedes lo transmitimos de esa forma.